La lectura del bello Evangelio de hoy Comencemos con la lectura del bello Evangelio de hoy de San Lucas capítulo 6, versos 43 a 49 Cierto día, Jesús dijo a los discípulos No hay árbol sano que dé fruto dañado ni árbol dañado que dé fruto sano Cada árbol se conoce por su fruto porque no se cosechan higos de las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien y el que es malo de la maldad saca el mal porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone por obra Les voy a decir a quién se parece Se parece a uno que edifica una casa Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca Vino una crecida arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó su casa sobre tierra sin cimientos Llegó el río y enseguida se derrumbó la casa y quedó hecha una gran ruina Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos Palabra que entra como un dardo que duele Señor, pero si yo te suplico, yo te oro y me dices que de pronto no entro al cielo Sí, me dice el Señor porque es que tus obras son las que respaldan tu oración Está bien que me digas Señor, Señor Dímelo Está bien que me ores Órame Pero respalda con tus obras Y tú sabes cuáles son las obras que yo espero de ti Obras de amor Obras sobre todo para aquel que más necesita de amor, de cercanía de estímulo, de dignificación Por lo tanto, ora Pero también haz el bien Y para ello edifica tu vida sobre roca Y no olvides que yo soy la roca No olvides que la iglesia es roca Porque yo edifiqué mi iglesia sobre roca, sobre piedra Por lo tanto, sigue Sigue estas enseñanzas que te da el Evangelio Trata de tomar el pan de cada día para que seas fuerte Y hoy, cuando celebramos la festividad del nombre santo de María Trata entonces siempre de orar también con ella y hacia ella para que ella te ayude a ser tan perfecto tan cercano a la perfección como lo fue ella la perfecta La criatura más hermosa y perfecta Alguien me decía Y se me quedó grabado Me decía Mira, yo tengo en mis dos manos Tengo dos M's Y ahí están grabadas Míralas y ahí están Y él me decía Todas las mañanas Yo junto a mis dos manos Y digo Jesús, tú eres el Mesías Una M Madre, tú eres María Junto a mis dos manos Y digo Con la fuerza de Jesús Y de María Del Mesías Y de María De estas dos M's Las junto Y siento un poder Y siento una fuerza Que nada Ni nadie La podrá vencer Que el Señor Hoy te ilumine En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.